Buenas noches Aquí nuevamente haciendo nuestro altar de muertos En esta ocasión Pusimos la manita de elefante en el centro Un altar pequeño, pues tenemos Disponemos de un espacio pequeño, limitado Tenemos a San Miguel Arcángel Del lado derecho Y del lado izquierdo San Juan de Estadeo En el centro un florero Con la imagen de Jesús También ahí Tenemos un gamote Un gamote En el centro un pequeño caballito de mezcal A un lado tenemos una veladora Con una taza conmemorativa de Juan Gabriel Y bueno A un lado agua La indispensable agua Un cigarro Porque algunos de los que aquí están Fumaban Ahí está el camote Pan de muerto Las flores en pazúchil El papel picado Las calaveritas En este caso de chocolate Y una de amaranto Esta de amaranto que representa Cada una de las chocolates Representa a uno de nuestros fieles difuntos Y ellos a su vez Son parte de una rama Del tronco familiar En este caso De la familia Sasuata Agüero Y de la familia Martínez Motsuman Al centro Hay una calavera De amaranto Que representa la vida Y la muerte Es decir El eterno ciclo vital Que en estos días También se celebra O festejamos Y que sabemos Que es un inicio El fin de una etapa El inicio de otra Y bueno Se abren las puertas De otra dimensión Para que Los espíritus De nuestros seres queridos Nos visiten Y convivan con nosotros Aunque sea también De nuestra parte En intención Y en espíritu O al menos Eso creemos Y bueno Pues Este Ahí está la luz Para ellos Ahí está El semáforo Para ellos Para que Conozcan Y también Quizás Muy tenuemente Pero también Hay incienso Incienso prendido De copal Copal natural Y bueno Tal vez No lo No lo alcancen A apreciar El mito Pero hay un mito De copal Para que también Se disipen Las tinieblas Y llegue la luz Y lleguen ellos Con seguridad Al lugar Donde los honramos Que básicamente Es este sitio Simbólico Y sobre todo Nuestra memoria Y nuestro corazón Así que con Con esta imagen De una pequeña ofrenda En la ciudad de México Les deseamos A ustedes Que también Que tengan un Grato Día De muertos Como lo celebramos En México Este es un humilde Y sencillo homenaje A todos Los ancestros A todos Los que nos Dieron vida Y a todos Los que son Parte de Nuestro tronco familiar A todos Luz perpetua Y mucha luz Y mucha paz Y para todos Los que también Nos están viendo Gracias Hasta pronto